Nubes, nubes que el viento se llevó Hoja, hoja que del árbol cayó Nubes, que disipó el calor del sol Penas, penas que el tiempo te amarró Cristo, vino a mi vida y soy feliz Cristo, le dio un motivo a mi vivir Cristo, roca que da seguridad Cristo, fuente de la prosperidad Tengo un canto nuevo en mi boca Cristo es el canto nuevo Y ahora tengo un canto nuevo en mi boca Cristo es el canto nuevo De mi corazón Cristo, vino a mi vida y soy feliz Cristo, le dio un motivo a mi vivir Cristo, roca que da seguridad Cristo, fuente de la prosperidad Tengo un canto nuevo en mi boca Cristo es el canto nuevo 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 de mi corazón Tengo un canto nuevo en mi boca Cristo es el canto nuevo Y ahora tengo un canto nuevo en mi boca Cristo es el canto nuevo Cristo es el canto nuevo Cristo es el canto nuevo de mi corazón